Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Hoy juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la fecha 18 campeonato plan vital 2022 El pirata llega a este juego tras derrotar por la mínima diferencia a Wachipato Mientras el cacique viene de empatar 1-1 frente a Curico Unido Este encuentro está programado para el día domingo 23 de agosto a las 15 horas de Chile Brian Angulo podría regresar al fútbol ecuatoriano Borrado totalmente del santo fútbol club de Brasil, el delantero ecuatoriano ya analiza ofertas Y según reportes de la prensa local, el atacante estaría negociando con Barcelona Sporting Club Para hacer una carta de gol de cara a la siguiente temporada Su fichaje sería un hecho si es que también se da la permanencia de Fabián Bustos al frente del club Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!